Metro, el diario más grande de Managua. Un 52% de avance tiene el Centro Deportivo Alexis Arguello, el cual será entregado a más tardar a finales de septiembre o en las primeras semanas de octubre, informó este martes Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua. Moreno señaló que el proyecto se desarrolla sin inconvenientes, a pesar de la fuerte lluvia de la semana pasada. El Centro Deportivo Alexis Arguello tendrá capacidad para 8.000 espectadores y contará con graderías fijas y retráctiles, lo cual permitirá versatilidad en el tipo de actividades que se desarrollarán. En el centro se practicarán nueve deportes, de cara a la 11ª edición de los Juegos Centroamericanos del 2017. Posteriormente podrá ser utilizado como centro de convenciones para la presentación de conciertos y otras actividades, explicó el funcionario, señalando que el costo de la obra es superior a los 12 millones de dólares. El proyecto forma parte de la segunda etapa del Parque Luis Alfonso Velázquez Flores. Esta zona incluye la construcción de dos piscinas olímpicas. Está ubicado frente a la entrada principal de la fase 1 del parque, a la par de la Avenida Bolívar. Metro, el diario más grande de Managua.